porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvin lleva la barca mar adentro y es en sus redes para pescar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos que nadie se engañe si alguno se tiene a sí mismo sabio según los criterios de este mundo que se haga ignorante para llegar a ser verdadero sabio porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante dios como dice la escritura dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia también dice el señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos así pues que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre ya que todo les pertenece a ustedes pablo apolo y pedro el mundo la vida y la muerte lo presente y lo futuro todo es de ustedes ustedes son de cristo y cristo es de dios palabra de dios te alabamos señor respondemos todos el señor bendice al hombre justo todos el señor bendice al hombre justo del señor en la tierra y lo que ella tiene el orbe todo y los que en él habitan pues él lo edificó sobre los mares él fue quien lo asentó sobre los ríos todos el señor bendice al hombre justo quien subirá hasta el monte del señor quien podrá entrar en su recinto santo el de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso todos el señor bendice al hombre justo se obtendrá la bendición de dios y dios su salvador le hará justicia está en la clase de hombres que buscan y vienen ante ti dios de jacob todos el señor bendice al hombre justo el señor esté con todos ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús estaba a orillas del lago de genesaré y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de dios que subió dos barcas que estaban junto a la orilla los pecadores habían desembarcado y estaban lavando las redes subió jesús a una de las barcas la de simón le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud cuando acabó de hablar dijo a simón lleve la barca amar adentro y es en sus redes para pescar simón replicó maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada pero confiando en tu palabra echaré las redes así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al ver esto simón pedro se arrojó a los pies de jesús y dijo apártate de mí señor porque soy un pecador porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido lo mismo le pasaba a santiago y a juan hijo de cebedeo que eran compañeros de simón entonces jesús le dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres luego llevando las marcas a tierras y dejándolo todo lo siguieron palabra del señor gloria a ti señor jesús bloqueemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida para que sea él quien nos acompañe para que sea el espíritu santo quien nos dirija ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para leer tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis un cordial saludo para todos ustedes quienes escuchan con atención la palabra de dios quienes escuchan con atención el mensaje de la salvación en este día compartimos la palabra de nuestro padre celestial la palabra de dios si tienes la biblia te invito a abrirla de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 3 versículo 18 al 23 hoy la palabra de dios tiene un mensaje bonito para cada uno de nosotros en continuación del día de ayer y de antier hoy san pablo nos recuerda que la manera de pensar del mundo que la manera de pensar de los hombres es totalmente contraria a la manera de pensar de dios nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a pensar meramente como gente de la tierra pero los cristianos debemos caracterizarnos por pensar como si fuéramos ciudadanos del cielo dice san pablo hermanos que nadie se engañe ve que la gente misma se engaña y san pablo dice mire no te engañes tú mismo que nadie se engañe significa que nosotros mismos nos caemos a mentiras para engañarnos a nosotros mismos y creemos que las cosas son como se nos vienen a la mente como se nos ocurre si alguno tiene se tiene a sí mismo por sabios según los criterios de este mundo que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio que ninguno se engañe no te engañes cristiano tú que te crees sabios según los criterios del mundo que crees que esa sabiduría que tú tienes que es meramente del mundo es la misma sabiduría que dios quiere pues no nosotros los seres humanos acostumbramos a pensar y a decir las cosas como se nos ocurren engañándonos a nosotros mismos tenemos sabiduría en el campo de la medicina está bien tenemos sabiduría en el campo de la educación está bien tenemos sabiduría en el campo de la ciencia está bien no te engañes no creas que esa sabiduría que has adquirido que es humana es la misma sabiduría de dios puede ser una persona muy intelectual puede ser una persona muy preparada mis respetos para usted pero le recuerdo que ustedes y yo tenemos poca sabiduría inteligencia de dios hace unos días lo dije ahorita lo repito aquí en venezuela había un programa que me llamaba mucho la atención y el programa se llamaba quién quiere ser millonario ese programa era muy bonito porque cuando uno este se ponía a verlo se daba cuenta de muchas cosas eran preguntas de cultura general quien fundó esto quién hizo aquello y la gente que iba eran personas buenos doctores abogados ingenieros personas muy preparadas pero lo que siempre me llamó la atención de quién quiere ser millonario era que a pesar de que eran personas muy preparadas cuando les tocaba una pregunta acerca de la biblia una pregunta acerca de dios quedaban ponchado y hasta ahí llegaban buscaban todos los comodines y en vez de buscar una ayuda de los comodines era llamar a un amigo 50 y 50 y no recuerdo el otro comodín y la gente utilizaba todos los comodines todos los comodines en las preguntas de la fe y saben que perdían cuando les preguntaba quién mató a quién caín mató a abel o abel mató a caín la gente de perdida cuánto fueron las plagas de egipto 10 7 5 la gente de perdida eran cuatro opciones cuando yo no sé qué éste empezaba a hacer preguntas de dios empezaba a hacer cuánto panes multiplicó a jesucristo 5 7 y la gente de perdida no sabía y yo me reía y decía esto que san pablo repite el que se cree sabio en el mundo no es sabio para dios dice san pablo porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante dios como dice la escritura dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia también dice el señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por manos dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas en las trampas de su astucia nosotros aunque tengamos conocimiento que no es malo porque para que un sacerdote llegue a ser sacerdote necesita de ocho años de estudio mínimo y el conocimiento no es malo y no estorba sin embargo no podemos dejar solamente el conocimiento humano también debemos buscar un conocimiento de dios esto para usted estudiante para usted niño joven que se dedica a leer se dedica a investigar le felicito pero nunca olvide que ese conocimiento que usted está adquiriendo es vano sin la sabiduría que viene de lo alto y sabe quién es el que da la sabiduría que viene de lo alto el espíritu santo y sabe por medio de que de la palabra de dios si usted dentro de su biblioteca dentro de su colección de libros no tiene la palabra de dios o aún teniendo la no la ley recuerde que ese conocimiento que tiene es vano y ese conocimiento que usted tiene es válido ante los ojos de los hombres pero no ante los ojos de dios ante los ojos de dios es importante que usted lea la biblia y en este mes de la biblia hecho hincapié y seguiré haciendo hincapié compre la biblia pronto aquí en el evangelio del día con el padre marcos galvis vamos a abrir una sección dios mediante para leer la biblia vamos a leer la palabra de dios en este medio mediante empezaremos a leer la palabra de dios benjamín está organizando los vídeos para empezar a leer la biblia vamos a grabar y vamos a leer la biblia habrán personas que nos van a ayudar a leer la biblia vamos a comenzar leyendo la biblia benjamín nos irá mostrando este de qué manera junto al padre luís toro que nos está orientando vamos a comenzar la lectura de la palabra de dios por eso vaya comprando la biblia para que usted se entere que la biblia se lee se analiza se vive que esa sabiduría que va a recibir con la lectura de la biblia la sabiduría que viene de lo alto no solamente será el evangelio del día con el padre marcos galvis sino también la palabra de dios leída oída con el padre marcos galvis que usted pueda analizar la que usted pueda vivirla la música es buena así pero usted todo el tiempo escucha la música todo el tiempo escucha noticias todo el tiempo escucha sabiduría humana pero la sabiduría de dios no así pues que nadie se gloríe en pertenecer a ningún hombre ya que todos le pertenecen a ustedes pablo apolo y pedro el mundo la vida y la muerte lo presente y lo futuro todo es de ustedes ustedes son de cristo y cristo es de dios que nadie se gloríe pues en pertenecer a un hombre porque yo hago las cosas como tal persona lo dice eso es sabiduría de hombres eso es sabiduría humana la sabiduría que importa en la sabiduría de dios en la sabiduría que vienen de lo alto por eso el evangelio de este día que está tomado de san lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 no muestra algo muy bonito no muestra algo en relación a la sabiduría que ustedes y yo debemos colocar en práctica escuchen en aquel tiempo jesús estaba en la orilla del lago de genés haré jesús estaba en la orilla escuchen bien jesús el hijo de dios nuestro modelo nuestro patrón la persona la que debemos seguir estaba junto a la orilla y este pedacito quiero que abran el oído lucas capítulo 5 versículo 1 oigan oigan y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de dios para que se agolpaba a la gente en torno de jesús para oír la palabra de dios para que para oír la palabra de dios la pregunta que te hago en este día cuando la gente se reúne en torno tuyo para que es para oír la palabra de dios o para escuchar cuentos o para escuchar chistes o para escuchar sabiduría humana se da cuenta que estamos lejos de ser verdaderos cristianos cuando usted llega a su casa papá cuando usted llega a su casa mamá y su hijo le saluda para que lo saluda para oír la palabra de dios hoy para preguntarle mamá papá que me trajo mamá papá venga para colocar las quejas mamá papá venga para decirle esto y que le habla a usted a sus hijos de dios de la sabiduría que viene de lo alto no me llama mucho la atención este gesto tan bonito de jesús que la gente lo buscaba así y en este caso lo buscaba para oír para escuchar para saborear la palabra de dios yo felicito a aquellas personas quienes todos los días buscan el evangelio del día con el padre marcos galvin para oír la palabra de dios para escuchar el mensaje de dios y te cuestiono a ti que eres cristiano que estás haciendo estás predicando la palabra de dios cuando usted habla de que habla de que te expresas cada quien dice lo que tiene su corazón tienes a dios en tu corazón padre yo lo tengo a ver habla de dios no aparece que eso anticuado yo que voy a hablar de dios cuando los niños se reúnen en torno a ti niño para jugar para hablar de qué hablan de la palabra de dios del mensaje de dios de que hablas niño de que hablas tú joven de la palabra de dios del mensaje de dios los niños y los jóvenes de este tiempo hablan de celulares de computadoras hablan de películas de comics hablan de muchísimas cosas pero de dios no y hoy jesucristo nos cuestiona para ti joven para ti niño de que estás hablando de la palabra de dios del mensaje de dios o de sabiduría humana sabiduría humana tiene mucha pero poco de dios yo admiro mucho a aquella persona que inclusive cuando comparte dentro de sus contactos el evangelio del día me lo hace llegar le felicito porque eres capaz y eres valiente de anunciar a dios sin importar lo que diga la gente porque yo estoy seguro que hay gente que le molesta oír el mensaje de dios pero si somos cristianos debemos hablar de cristo si somos del señor debemos hablar del señor si somos del mundo hablamos del mundo de que hablamos nosotros del mundo pero no de dios jesús vio dos barcas escuchen bien que estaban junto a la orilla jesús estaba a la orilla y habían dos barcas imaginémonos dos barcas grandes que están junto a la orilla oigan habían desembar los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes los pescadores venían del trabajo estaban pescando la barca eran de pescadores y estaban ya desembarcando y lavando las redes subió jesús a una de las barcas la de simón le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñado a la multitud otra enseñanza pedro estaba cansado pedro venía del trabajo pedro estaba agotado y jesús estaba hablando y le dijo préstame la barca que necesito predicar y le presto la barca se lo explico en español usted puede ser papá usted puede ser mamá usted puede estar súper agotado del trabajo y llegue a su casa pero recuerde que debe prestarle tus labios a cristo para que el mensaje de dios llegue hasta tu familia que debe prestarle tus labios a cristo para predicar la palabra de dios que debe prestarle tus labios a cristo para que la palabra de dios sea proclamada pedro tenía la barca venía cansado estaba agotado y le dijeron mire présteno la barca para que para predicar y p jesús se subió a la barca y empezó a predicar desde la barca de pedro de una persona cansada agotada esto es lo que sucede que lo que pasa con los padres porque no predica la palabra de dios a los hijos padre porque yo estoy cansado del trabajo mire yo llego agotado para ponerme a leer la biblia yo estoy súper cansado préstale la barca a cristo para que él predique la palabra la mamá porque no predica la palabra padre porque yo yo vengo cansada del trabajo del gimnasio vengo cansada de hacer esto de hacer aquello y ya le habló a sus hijos de dios no préste le tus labios al señor para que la palabra sea predicada pedro venía cansado de un trasnocho grande toda la noche pescaron ahorita lo va a decir toda la noche y aún así préstame la barca y le presto la barca estaban limpiando estaban arreglando estaban ocupados y jesús vino y no les estorbó que lo que nos sucede a nosotros que a nosotros nos estorban las cosas de dios a nosotros nos estorban prestarle los labios a cristo prestarle los labios al señor a nosotros nos estorba prestarle la vida al señor a nosotros nos estorba prestar en la boca para que cristo predique la palabra y eso está mal hoy la palabra de dios nos llama la atención nos dice si un pescador le prestó la barca a cristo para predicar la palabra oiga ustedes y yo debemos prestarle nuestro labio debemos prestar nuestra familia debemos hacer esfuerzo para que la palabra de dios sea proclamada en tu casa que padre de familia se esfuerza que padre que madre de familia se esfuerza para ir a misa el domingo si va va si no va no va que padre que madre de familia hace fuerza para que le prediquen la palabra de dios hasta su hogar hasta su familia nosotros los sacerdotes le prestamos los labios a dios nos hacemos instrumentos de dios para predicar la palabra y la palabra de dios llega hasta tu vida y usted siente pereza y no es capaz de colocarle el evangelio del día a tu hijo a tu hija a tu familia a tu esposo a tu esposa te da pereza y eso que está es predicado y eso que está ya explicado el que va a hablar no es usted es cristo en otra persona sin embargo usted no le presta los labios pero para ver vídeos y para ver pornografía así para ver el facebook para ver whatsapp para ver esa cosa así presta la mano presta los ojos prestan hasta el celular para que los niños jueguen sí pero para que escuchen la palabra de dios no oigan cuando acabó de hablar pero le prestó la barca cristo y salió premiado escuchen cuando acabó de hablar dijo a simón lleve la barca mar adentro y eche en sus redes para pescar jesús era carpintero jesús no era un pescador jesús era carpintero jesús aprendió los trabajos de la carpintería y aún así dijo a pedro mire ya terminé de hablar ahora lo voy a premiar lleve la mar la barca mar adentro sumérjase en el agua usted que me prestó la barca ahora no me bajo de aquí sumérjase oiga lleve la barca mar adentro y eche en las redes para pescar se montó pero simón pedro simón réplico escuche maestro hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada en otra palabra le dijo simón a cristo mire el pescador soy yo usted es carpintero aquí el que sabe cómo pescar soy yo toda la noche no la pasamos trabajando y no sacamos nada en castellano significa que cuando ustedes y yo le prestamos la familia el hogar cuando ustedes y yo permitimos que la palabra de dios llegue a nuestra vida cristo nos pide algo más lleven la barca mar adentro significa que ustedes y yo aunque tengamos conocimientos del hogar y de la familia debemos hacerle caso al mensaje de dios debemos hacerle caso a la palabra de dios debemos sumergirnos si antes orábamos un cinco minutos ahorita tenemos que orar mínimo una hora media hora si antes no escuchábamos la biblia ahorita debemos escuchar la palabra de dios antes de dormir en cualquier momento del día llevarla la barca mar adentro significa que en medio de los problemas y de las dificultades que tengamos en la casa debemos apartar un momentico para yo aunque usted sepa ser papá aunque usted sepa ser mamá si eres obediente sucederá el milagro y escuchen la humildad de pedro pero confiando en tus palabras echaré las redes él era el jefe dijo yo no entiendo nada señor aquí el pescador soy yo y ya hemos pasado toda la noche estamos cansados estamos agotados pero confiando en lo que usted dice vamos a echar la red escuchen así lo hicieron y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían pescaron o no pescaron sí porque porque pedro fue obediente a la palabra de dios enseñanza cuando en tu familia y en mi familia la palabra de dios sea lo primero la palabra de dios sea indispensable la palabra de dios sea el alimento para nuestra alma la palabra de dios sea lo primero que se nos venga a la mente a nuestro corazón tendremos frutos dice la palabra y los frutos fueron que recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudar vinieron ellos y llenaron también tan llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían enseñanza cuando en tu familia se predique la palabra de dios y se navegue mar adentro en los caminos de dios cuando el mensaje de dios sea lo primero lo primordial tendrás tanto pero tanto que compartir tendrás tanto pero tanto que dar que esa red se va a romper casi y usted va a invitar a su vecino y los vecinos cuando vean que usted es una persona de dios que usted una persona de oración que usted una persona que lee la biblia que esté una persona que se confiesa que comulga que usted un cristiano auténtico dirá voy a recoger peces voy a acercarme usted lo va a llamar y lo va a invitar le va a decir vamos a misa e ir a misa su vecino aquella persona que nunca ha oído hablar de dios viendo que usted es una persona obediente a dios le hará caso al señor y será una persona de cristo será tanto la cantidad de pescado que recoja tanto los frutos que recoja que tendrá para compartir el problema es que nosotros no compartimos la palabra no hablamos de dios porque no tenemos cómo hacerlo no nos llenamos primero de él dice al ver esto simón pedro se arrojó a los pies y dijo apártate de mí señor porque soy un pecador porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido eran pescadores y no habían conseguido una pesca tan grande enseñanza ustedes y yo podemos tener la sabiduría y el conocimiento humano como lo dice san pablo desde de hacer muchas cosas pero cuando nos acercamos a cristo y nos hacemos pescadores con cristo aunque tengamos la experiencia grande de ser un papá de ser una mamá de ser un abogado de ser un ingeniero de ser un doctor de ser un trabajador quien quiera como te llames de ser la mejor persona del mundo cuando tú te acercas a cristo vas a obtener una pesca tan grande pero tan grande vas a obtener tantas bendiciones que reconocerás que has perdido parte de tu vida ha perdido tiempo al no acercarte a cristo pedro que era pescador y los discípulos que eran pescadores también reconocieron que cristo cuando se subió a la barca y es una pesca tan grande como ellos nunca habían visto y eso que eran pescadores y su milagro tan grande hizo una obra tan grande que jamás ellos podrían hacer cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por cristo dejamos que cristo venga a nuestra vida dejamos que cristo venga hasta nosotros habrán milagros y obra maravillosa lo mismo le pasaba a santiago y a juan hijos de este vídeo que eran compañeros de simón entonces jesús le dijo el simón no temas desde ahora serás pescador de hombres luego llevaron las dos barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron me llama la atención este pedacito primero que jesús le dijo de ahora en adelante van a ser pescadores de hombres pescadores de hombres significa que ustedes y yo tenemos trabajo debemos acercar a las personas a cristo debemos buscar que las personas se acerquen a dios papá mamá tienen una misión una tarea en este día que sus hijos se acerquen a dios hijos tienen una tarea que sus padres se acerquen a dios abuelos tienen tarea que sus nietos se acerquen a dios tíos tienen tarea que tu familia se acerquen a dios y me llama la atención como después de haber tenido una pesca tan grande pero tan grande lo dejaron todo no le importó la pesca le importó el seguimiento de cristo enseñanza ustedes y yo a pesar de los bienes materiales que podamos tener en nuestra vida de la riqueza grande que podamos adquirir en cualquier camino en nuestra vida nuestra asistencia si somos conscientes de que es cristo el que maneja nuestra vida el que la dirige el que la orienta vamos a obtener una pesca tan grande y vamos a saber que eso no sirve de nada esa pesca que era lo que un pescador esperaba lo grande lo valioso lo que a ellos le importaban lo dejaron lo votaron por el seguimiento de cristo que ustedes y yo también podamos seguir al señor con un corazón sincero que a pesar de que en medio de los problemas y las dificultades que tengamos en nuestra vida podamos tener mucha riqueza muchas cosas que eso no obstaculice el camino para seguir a cristo que la palabra de dios habite en nuestro corazón en este día que el señor nos bendiga amén vamos a leer algunos de los comentarios de las personas quienes nos dejan por aquí vamos a felicitar en este día los cumpleaños brian pérez balareso cumple 25 años en este día dios te bendiga lalo gutiérrez feliz cumpleaños betty benítez feliz cumpleaños raúl rodríguez feliz cumpleaños valerí pérez rocho rocha feliz cumpleaños ángel gabriel torres feliz cumpleaños raúl rodríguez dios te bendiga feliz cumpleaños natalí natalí guzmán feliz cumpleaños elías cumple seis añitos dios te bendiga elías un feliz cumpleaños para todos los niños que están cumpliendo años en este día felicidades cristian anielo feliz cumpleaños de anielo celia rojas feliz cumpleaños tony Mondragón feliz cumpleaños marta cumple 60 años dios te bendiga a marta un feliz cumpleaños para el padre ángel que está cumpliendo años en este día el padre párroco de guanapa felicidades en este día que el señor le bendiga que el señor le acompañe a él y a su familia saludamos a todos los cumpleaños que dios todopoderoso derrame abundante bendiciones sobre cada uno de ustedes hoy mañana y siempre david solano feliz cumpleaños susana pérez feliz cumpleaños celia rojas feliz cumpleaños víctor cepeda feliz cumpleaños ricardo ramírez feliz cumpleaños ángel grabiel torres feliz cumpleaños raúl rodríguez feliz cumpleaños saludamos a cada uno de los cumpleaños que dios del cielo derrame abundante bendiciones sobre cada uno de ustedes saludamos por aquí a los hermanitos quienes nos dejan su mensaje también en youtube saludamos a alicia rodríguez gracias por darnos el alimento espiritual padre marcos que nuestro dios le cuide siempre amén dios te bendiga dios te acompañe en todo momento saludamos por aquí buena noche padre marco dios bendiga el papá francisco amén amén saludamos a carmen mandera dios te bendiga carmen dios te acompañe saludamos a cada una de las personas quienes nos han dejado su comentario a cada una de las personas quienes han dejado este su saludo por aquí a través de las redes sociales que el dios del cielo derrame abundante bendiciones sobre cada uno de ustedes que el dios del cielo derrame abundante bendiciones sobre sus familias en este día sobre los cumpleaños que el señor padre de nuestro señor jesucristo le bendiga en cada momento le recuerdo que en este día tenemos como tarea este predicar la palabra de dios predicar el evangelio de dios predicar la palabra de dios a cada persona de nuestro hogar de nuestra familia saludamos también por aquí a silvia arce arce gracias padre por compartir todos los días el evangelio dios le dé el ciento por uno amén por aquí saludamos a encarnación días que nos hace una explicación de los diez mandamientos de cristo en la nueva alianza dios te bendiga la bendición del padre del hijo del espíritu santo amén nos escribe domingo ureña payano dios te bendiga dios te acompañe maría guerrero rondó y gloria a ti señor jesús dios lo bendiga padre marcos amén por aquí bendito sea que tenemos sacerdotes como usted y el padre luís toro que dios lo bendiga nos escribe graciela fabián dios te bendiga y te acompañe en todo momento puede mandar un saludo a mi hijo rubí chávez y allá la que está cumpliendo 13 años por favor lo escuchamos todos los días y con mi familia gracias por darnos el evangelio todos los días maxi chido nos escribe dios te bendiga maxi a ti y a tu familia bendiciones sin fin maría rodríguez dios te bendiga maría dios te acompañe en todo momento gracias padre marcos galvis que dios lo cuida y te proteja siempre marilei del castillo dios te bendiga marilei dios te acompañe por aquí nos escribe este un hermanito a nancy manchego padre marcos estoy muy contenta y le doy gracias a dios por tener sacerdotes como usted necesitamos mucho aprender la palabra de dios una vez alguien nos enseñaba a leer la biblia y nos dijo que debíamos empezar por el antiguo testamento y que no debíamos ver nada del nuevo testamento gracias padre por preocuparse por todos nosotros dios lo bendiga siempre amén dios te bendiga ya pronto empezaremos a leer la biblia de una manera muy práctica de una manera muy bonita por eso les invito a que vayamos comprando la biblia la biblia que vamos a leer la biblia de jerusalén versión latinoamericana por eso vamos comprando la si pueden comprarla si no la que tiene le sirve vamos a empezar a escuchar la palabra de dios blanca a risa arisa saludos padre de monteria córdoba colombia le escucho todos los días gracias por compartir el mensaje de la palabra de dios dios te bendiga y te acompañe en todo momento nos despedimos por aquí con rolando ribera hola padre marcos hermoso el evangelio de hoy es verdad cuando las personas a dios a cuando la persona a dios a otro hombre es maravilloso saber que debemos seguir adiós bendiciones padre marcos dios te bendiga dios te acompañe que la palabra de dios en este día nos dé la gracia de compartir la palabra de dios no de la gracia de seguir predicando la de seguir viviendo la villa villalobos nos escribe hola padre marcos un saludo a mi tío modesto acosta y a la familia ramírez rodríguez bendiciones para ti para tu familia el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis feliz día para todos el evangelio del día con el padre marcos gal hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo